... Tras casi 5 años sin informativos, salvo honrosas excepciones como séptimo día, señales, el mañanero y las recientes coberturas electorales denominadas La Gente Elige, la segunda cadena del Grupo Biersi, para completar su oferta informativa, estrenará la primera y segunda edición de La Telenoticias, con la conducción de Luis Vareiro, Carolina Arevalo y Javier Panza, contando además la conducción informativa deportiva de Oscar Toto González. Su estreno se ha fijado para el lunes 23 de noviembre. En un sondeo realizado por dicha cadena televisiva meses antes, los televidentes exigieron independencia y rigor con las noticias, sin descuidar el lado humano y positivo de las mismas, tanto en nuestro país como en el mundo.